Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche, tenemos un tema o conversación, los jóvenes del Millenium en este bello programa Cadena de Vida, los espero con el invitado vía Skype licenciado Richard Mogollón desde Venezuela. Sí, qué placer hablar con ustedes y compartir de este tema este próximo miércoles, que va a estar interesante, jóvenes del Millenium, Millenia, Generación Y, como ahora le pueden llamar, y va a ser un tema que te va a llevar a saber qué propósito y buscar ese propósito que Dios te ha dado, y saber que tienes un propósito para este tiempo que Dios te creó, has llegado, para este tiempo naciste, y será de mucha bendición. Únete con nosotros. Gracias.